Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y esperando que todos ustedes se encuentren en el muy buen estado de salud y que hayan pasado una feliz Navidad en familia, les damos la bienvenida a una nueva edición de Hablemos de Salud, que comenzamos desde Vital Center con Florencia González, quien se refiere a un tratamiento que ha revolucionado el mundo de la estética, que logra tensar, afirmar, reducir y remodelar el cuerpo en una sola sesión. Estamos hablando de LipoHifu, o más conocido como la liposucción sin cirugía, que como dijimos anteriormente, es capaz de reducir una talla en una sola sesión y en simultáneo hacer un tensado de la piel. Es muy importante destacar que este tratamiento está indicado para adiposidad localizada y zonas pequeñas. El mismo se cotiza según las dimensiones de la zona a tratar, por eso es muy importante recibir una previa evaluación de un profesional para establecer si este es el tratamiento adecuado para el paciente y cumple con sus objetivos. El LipoHifu se realiza en una sola sesión porque mata la célula adiposa y luego de finalizado el proceso de eliminación de grasas, que es de entre 60 y 90 días, este tratamiento logra la reducción de una talla como mínimo. Déjenme contarles que este tratamiento trabaja a través de ultrasonido focalizado de alta intensidad, emitido a través de 576 puntos focalizados en un área comprendida de 5 por 5 centímetros. Este tratamiento emite temperaturas desde 70 a 90 grados a través de emisores especialmente diseñados que trabajan sobre el tejido graso subcutáneo sin dañar órganos ni tejidos circundantes. La célula adiposa no tiene las capacidades de resistir las vibraciones a esta temperatura y se rompen con facilidad. Luego se genera un proceso metabólico de entre 60 y 90 días donde interfieren los macrófagos para poder eliminar estas células de nuestro organismo y lograr nuestros objetivos. Es muy recomendable que este tratamiento sea realizado o acompañado junto con sesiones de drenaje linfático para realizar una correcta eliminación de estas grasas. Queremos destacar también, como dijimos anteriormente, que este tratamiento se realiza en zonas pequeñas o localizadas como pueden ser, por ejemplo, el abdomen, los flancos, los brazos o el pantalón de montar. Se puede realizar en todo tipo de edades, tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, estamos a sus órdenes ante cualquier consulta que tengan. Pueden comunicarse con los teléfonos que aparecen en pantalla y agendar su evaluación sin costo para que todos nuestros profesionales puedan asesorarlos y evacuar todas sus dudas antes de poder realizar el tratamiento. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y para fomentar la prevención en el cáncer de mama recibimos al doctor Bernardo Ainsen, quien nos brinda estos consejos. Un consejo a las señoras de nuestro país. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a muchas señoras, afectando su integridad corporal, afectando su brazo y la sobrevida. Y además, los mecanismos diagnósticos son muy accesibles a todos. Ahora el Uruguay está en red con el Instituto Nacional de Oncología. O sea que las mamografías llegan automáticamente a informarse en él. O sea que debemos insistir con la mamografía anual a partir de los 40 años y en presencia de familiares con la enfermedad, puede empezar hasta tan joven como los 25. En ese caso a veces se hace una resonancia magnética. Pero la mujer es la que debe venir a la medicina y la medicina le devuelve su vida, su mama y su integridad corporal. Creo que en este momento la batalla del cáncer de mama está a punto de ganarse. Debemos conseguir bajar la incidencia y para eso están haciendo estudios en otro país, en Canadá, no genéticos de la persona, del genoma cáncer de mama en Uruguay, para ver qué podemos hacer para bajar las tasas de incidencia. Pero la prevención personal, como decía, en la dieta, evitando la obesidad, evitando el sedentarismo y el diagnóstico oportuno por los medios adecuados, es la mejor forma de prevenir y eventualmente tratar en forma temprana el cáncer de mama. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. El doctor Juan Manuel Fontuerta nos dice qué hacer y cuándo debo sospechar que tengo un problema circulatorio importante. El paciente muchas veces lo que nota es una dificultad para caminar y que incluso le impide la marcha a una determinada distancia. Esta sintomatología se denomina claudicación y puede obedecer a una oclusión arterial que es susceptible de ser estudiada en una consulta de cirugía vascular. También es importante la aparición de heridas úlceras que no cicatrizan rápido y de manera adecuada porque a veces lo que hay debajo de estas heridas es o bien una falta de riego o bien un problema venoso o ambos. Y también la sensación de hinchazón de una manera brusca, de una extremidad o de un brazo puede ser debido a la oclusión venosa y a la imposibilidad de drenaje venoso de la extremidad que generalmente es lo que se llama una trombosis venosa profunda. Estos temas necesitan una valoración preferente por parte del cirujano vascular. Presentó Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. Y consultamos a la doctora Rita González sobre si el estrés intoxica nuestro organismo y nos responde lo siguiente. Cuando estamos en una situación de estrés se producen diversos mecanismos que hacen que se libere adrenalina y esto hace que se libere una cascada de neurotransmisores que van a ir a distintos órganos a estimularlos y a producir una acción que van a ir generando sustancias que son de estrés y por eso nos intoxican. Por otra parte también tenemos que tener en cuenta cómo nos intoxicamos con las emociones cuando estamos viviendo situaciones de angustia donde reprimimos nuestras emociones y guardamos todo eso también nos estamos intoxicando. Esto muchas veces se refleja en nuestro organismo y puede manifestarse con estreñimiento o no pero la persona empieza a sentir cansancio agotamiento, falta de concentración tienen dolores de cabeza frecuentes no pueden tener una rutina porque no logran llegar a su óptimo rendimiento no solo intelectual sino también físico eso es porque estas sustancias no están siendo eliminadas el organismo tiene múltiples órganos para reciclarse y para limpiarse como son los pulmones, el hígado, el riñón el intestino, la piel y cuando alguno de estos está fallando es que empiezan a aparecer estos síntomas por eso es de vital importancia mantener a nuestro organismo activo y en constante depuración y por eso se recomienda la limpieza colónica así como también se puede recomendar la limpieza hepática mediante una dieta y un tratamiento especial el cepillado de la piel que es otra forma también de limpiarnos y desintoxicarnos y obviamente que para poder tener nuestros riñones limpios el consumo de abundante cantidad de agua así que estos son mis consejos y nos vemos en la próxima para mi familia siempre lo mejor es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta el sueño de ir más allá del cielo no llegará hold no más cloro en su piscina hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción por eso en Jardines de Mater Terra contamos con el Plan Anticipación que además de tranquilidad te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses Jardines de Mater Terra muy cerca de la naturaleza más cerca de tus posibilidades atención las 24 horas por el 0800 8781 este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina el doctor José Contreras nos habla sobre los síntomas de la dermatitis perioral y cuando se ve agravada esta enfermedad se ve agravada cuando los pacientes empiezan a utilizar cremas con cortisona o con esteroides de alta potencia entonces el paciente tiene una mejoría transitoria porque se le quita la inflamación lo rojo pero esto crea un círculo vicioso donde al suspenderlo la zona afectada es mucho mayor y el paciente empeora importantemente otros factores que la pueden agravar son el calor y la tensión emocional el síntoma principal de la dermatitis perioral es un signo aparecen pápulas o pequeñas ronchitas rojas alrededor de la boca de los orificios nasales o incluso de los párpados que pueden ser muy molestos y dar comezón también y ardor por lo mismo que están caracterizados por inflamación de la piel pero lo que más le molesta al paciente es el aspecto cosmético de estas lesiones mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto ir más allá del cielo lejos de todas estas cosas sobre el envejecimiento y el tratamiento de las cejas nos informamos con nuestra asesora la doctora Gabriela Novello la ceja también sufre envejecimiento en el correr de los años dando un aspecto de un rostro cansado triste por caída fundamentalmente de la cola de la ceja así como también se genera pérdida del cabello a nivel de este sector quedando despoblada ¿cuáles son las técnicas de rejuvenecimiento y reposición de la ceja? son múltiples una de las más novedosas es el Brow Lift que es el lifting de ceja y además se puede asociar el lifting de ceja con el microimplante capilar a nivel de la cola de la ceja vamos a hablar de estas técnicas combinadas el Brow Lift se realiza en bloque quirúrgico bajo anestesia local es un procedimiento sencillo seguro de bajo riesgo que implica un abordaje mínimo oculto por la implantación pilosa a nivel de la región frontotemporal el largo del abordaje va a depender de cada paciente el diseño es personalizado y lo que se realiza es la reposición de la cola y el cuerpo de la ceja según el paciente habitualmente por encima del reborde orbitario aproximadamente unos 0,5 centímetros del reborde orbitario logrando de esta forma una posición y una armonía en el rostro como mencioné previamente el Brow Lift o sea el Lifting de ceja que va a permitir un equilibrio a nivel de la zona de la mirada se puede asociar con el microimplante capilar a nivel de esta zona ¿cuál es la técnica del microimplante? se puede realizar en el mismo acto quirúrgico bajo anestesia local obteniendo unidades foliculares de la zona temporal o de la zona occipital mediante micro unidades o sea con la técnica FUE que es una técnica pelo a pelo se realiza la clasificación de los mismos y luego se va a realizar la microimplantación idealmente con unidades foliculares de un pelo dándole de esta forma naturalidad al cuerpo y a la cola de la ceja logrando embellecimiento de esta zona en conjunto con el Brow Lift presentó Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín depósitos y garajes prefabricados y hoy el doctor Antonio Balatti nos dice qué se hace luego de una cirugía de próstata para que el paciente tenga una sexualidad plena comenzamos un tratamiento a nivel farmacológico previo a la cirugía y luego de la cirugía hay novedosas técnicas que hacen que el paciente pueda seguir manteniendo relaciones sexuales con lo que esto implica para la autoestima del paciente mientras el organismo va reparando el daño provocado por la cirugía lo importante es mantener la viabilidad con la técnica que sea que va a depender de cada paciente para que los cuerpos cavernosos cuando el organismo repare por sí mismo el daño generado en la cirugía encuentren los cuerpos cavernosos viables y no fibróticos muchas veces el grado de disfunción el grado de lesión si no se hace esta rehabilitación cuando el organismo repara el daño se encuentra con unos cuerpos cavernosos que están rígidos con mucha fibrosis más allá de todo lo que ha repercutido en la vida social y psicológica de ese paciente que muchas veces se puede prolongar hasta 4 años cuando hablamos de cáncer para volver a recuperar nuevamente una erección espontánea y plena resumiendo seríamos decir es de vital importancia y es lo que se hace en los países de primer mundo hoy comenzar previo a la cirugía con un tratamiento de rehabilitación continuarla inmediatamente luego de la cirugía con eso logramos mantener la viabilidad de los cuerpos cavernosos que el paciente continúe con métodos farmacológicos con una erección satisfactoria lo cual la autoestima del paciente se mantiene en alto la relación de pareja sigue con una fluidez importante y esto hace que cuando el organismo repare el daño se encuentre con un tejido esponjoso viable presento casmo elegí lo mejor para vos y los tuyos casmo estamos para cuidarte para mi familia siempre lo mejor no más cloro en su piscina habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias hoy decidimos abrir con más controles y protocolos de los recomendados círculo láser abre sus puertas para que vos abras las ventanas del alma círculo láser abre círculo láser primer sanatorio de ojos del uruguay 2411 2000 tengo el cabello natural suave y la piel tan fresca home no más cloro en su piscina hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción por eso en Jardines de Mater Terra contamos con el Plan Anticipación que además de tranquilidad te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses Jardines de Mater Terra muy cerca de la naturaleza más cerca de tus posibilidades atención las 24 horas por el 0800 8781 consultamos al doctor Emilio Dorronzoro sobre cómo se trata y si se puede prevenir la conjuntivitis es muy importante la prevención que se hace como con cualquier infección de origen vírico con una higiene de manos exhaustiva y si convives con alguien que tiene una conjuntivitis intentando no compartir toallas sábanas y útiles de limpieza es muy muy importante la higiene personal para que no se transmita entre los diferentes miembros de la misma familia para el tratamiento de las conjuntivitis tenemos que tener en cuenta su causa la mayor parte de las conjuntivitis del adulto son de causa viral entonces el tratamiento se implementa con medidas de soporte con paños fríos y lavados frecuentes con suero para las conjuntivitis de causa bacteriana que son más comunes en los niños sin usuarios en entes de contacto hay que instalar colirios de antibióticos durante una semana para las conjuntivitis alérgicas además usamos antihistamínicos para aliviar ese picor tan molesto que nos produce Recomendaciones para cuidar a tu familia y amigos en estas fiestas Todo a la mitad reuniones más chicas y por menos tiempo No compartas vasos botellas o cubiertos Si es posible reunirse en lugares ventilados o al aire libre Distancia y tapabocas siempre en lugares cerrados Cuidar especialmente a los abuelos Planificar las compras con tiempo para evitar aglomeraciones en comercios Toma todas las precauciones si tenés que usar el transporte público La doctora Jaqueline Morales nos brinda consejos previos para que el tratamiento de medicina regenerativa en rodilla dolorosa sea efectivo Tenemos que hacer un tratamiento previo de ponerlo lo más posible en la alineación terapéutica de bajar la inflamación de la articulación de tratar tratar de que baje de peso tratar de hacer una alineación de los pies ¿verdad? porque eso actúa sobre el eje de la rodilla Todo esto con todos estos conjuntos de consejos que le estoy dando apuntan a que hay que tener una calidad de vida Uno no es una rodilla Uno es un todo Por lo tanto cuando nosotros abordamos a este paciente le tenemos que hacer entender que tiene que tratar su cuerpo con una alimentación adecuada la cual nosotros le vamos a proporcionar elementos que son antiinflamatorios alimentos que no puede consumir porque son proinflamatorios Entonces todo eso todo este conjunto que yo le estoy hablando favorecen a la medicina regenerativa y a un buen resultado de este procedimiento que está llegando hoy al Uruguay para quedarse en nuestra clínica Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt No más cloro en su piscina Y nuestra asesora la doctora Laura Sánchez nos habla sobre la importancia de los controles odontológicos Muy bienvenidos En esta oportunidad vamos a hablar más que nada de un consejo y el consejo es prevenir Es muy importante más de lo que el paciente se imagina una vez que termina el tratamiento pasar una etapa de mantenimiento para que lo que hicimos sea bien longevo en el tiempo Pero que antes de eso la prevención es fundamental Es muy muy importante que tengan la rutina de ir al odontólogo y consultar para curarse en salud La prevención es la base para mantenerse en salud Hay muchas enfermedades que no nos avisan que son silenciosas y que se manifiestan en la boca Entonces al acudir al odontólogo algo como para un control algo de rutina nos puede alertar sobre alguna patología Recordemos que la boca no es una cajita que esté aparte en todo el organismo sino que está relacionada muy muy íntimamente con todo el cuerpo y como dijimos que hay enfermedades que se manifiestan a través de la boca es fundamental prevenir con controles periódicos Es lo que recomendamos y lo que le pedimos tomarse el tiempo para llamar al odontólogo y realizar un chequeo o un control para justamente prevenir cualquier enfermedad silenciosa que como no duele o no lo notamos puede estar avanzando y no nos damos cuenta También tenemos señales como puede ser el sangrado algún diente que cambie de posición eso también nos está indicando que puede haber una enfermedad Los esperamos para las consultas y no olvidarse que prevenir es fundamental para mantener la salud Nos trasladamos al laboratorio homeopático farmaco Allí nos recibe su director Leonel Chávez quien nos habla sobre los inicios del laboratorio y sobre las propiedades cualidades y elaboración de algunos de sus productos que han convertido hoy a Farmaco en un referente de la medicina natural y homeopática Farmaco surge en el año 2004 en marzo del 2004 nosotros abrimos las puertas allí en nuestro local tradicional de constituyentes 1735 casi Magallanes y o sea que hoy tenemos 16 años 16 años donde estamos trabajando de forma ininterrumpida en lo que es la medicina homeopática tenemos el laboratorio homeopático o sea ahí donde elaboramos todas las formulaciones principales de Farmaco los productos más conocidos como Vascoadey como la Bahuña como la Pitoxina todo se elabora hoy en este laboratorio que es un laboratorio ya instalado con mucho más espacio aplicando lo que son las normas actuales de la homeopatía en Uruguay o sea aplicando todas las buenas prácticas de elaboración y bueno en eso estamos hoy o sea trabajando fuerte en lo que es la elaboración de productos y siempre apuntando a lo que es la calidad la eficacia y la seguridad de estos productos y esto solo lo logramos bueno aplicando buenas normas de elaboración entre los productos que elaboramos en Farmeco hay muchos muy destacados hay muchos que se utilizan ampliamente hoy en Uruguay por la aplicación que tiene o sea por el efecto que tiene y uno de ellos el que siempre lo destacamos es el Vascoadey Vascoadey surge con Farmeco o sea surge en el año 2004 es una formulación que tenemos elaborada por un oncólogo que fue el doctor Bernardo Udakiola una formulación que ayuda al paciente oncológico o sea ayuda en el tratamiento del cáncer ayuda muchísimo mejorando la calidad de vida del paciente básicamente o sea ayuda a que se sienta mejor a que se elemente mejor e inclusive ayuda a que soporte mejor los tratamientos convencionales porque este producto el Vascoadey él es compatible con los productos o sea con los tratamientos convencionales así a quimioterapia y radioterapia todos los medicamentos que incluyen estos tratamientos son compatibles o sea el Vascoadey no va a interferir para nada en el tratamiento convencional sino que lo va a complementar y le va a dar como decía una mejoría importante en la calidad de vida del paciente el otro producto que va a destacar de Farmeco también en estos 14 años ha sido muy buscado y con resultados excelentes es la pitoxina la pitoxina es ese producto de uso milenario o sea es tradicional de la homeopatía es producido a partir del veneno de la abeja justamente la pitoxina y ese producto tiene un poder analgésico muy importante generalmente entre todas las propiedades que tiene y las aplicaciones nosotros apuntamos a la que más nos ha dado resultado de lo que más la gente busca que es para el tratamiento de artritis artrosis o sea dolores articulares en general es para lo que más utiliza la pitoxina otro producto a destacar de Farmeco es la mucuna la mucuna es un producto que hace muy poco tiempo que empezamos a trabajar con ella es un producto por supuesto natural ese nombre parece extraño pero es el nombre justamente de una planta más que una planta en este caso es un haba la mucuna actúa sobre la básicamente sobre el mal del Parkinson demencia senil y el mal del Alzheimer o sea en estos casos en todos los casos ayuda a esos pacientes no estamos diciendo que es cure ni nada por ese estilo sino que va a tener una importante ayuda en lo que es la calidad de vida del paciente que tiene que sufre estas patologías tanto Parkinson como demencia senil como mal de Alzheimer la mucuna prurience se ha descubierto que es uno de los productos naturales que más aportan levodopa la levodopamina que es el productor de la dopamina o sea que es justamente lo que se utiliza en la medicina convencional para el tratamiento de estas enfermedades otro de los productos que comenzaron con la actividad de farmaco o sea que ya tiene 16 años acá en Uruguay es la que denominamos babuña F plus ¿por qué babuña F plus? porque le pusimos a la babuña que es la pata de vaca el plus es el charandí blanco que es otro producto que tiene el mismo efecto ¿cuál es este efecto? es un efecto hipoglucemiante o sea que la babuña F plus es el producto que tenemos en farmaco el producto natural para ayudar en el caso de diabetes o sea que es un hipoglucemiante capaz de regular el azúcar en la sangre sin contraindicación alguna o sea no tiene ningún efecto secundario en esta pandemia las mascarillas y el distanciamiento social han cambiado nuestra vida diaria y esperamos el 2021 con la esperanza de que el coronavirus desaparezca pero esto depende solamente de nosotros por eso debemos tomar conciencia cuidarnos y cuidar también a quien nos cuida tenga presente que lo que traiga el nuevo año dependerá en gran medida de lo que nosotros llevemos del año anterior en este 2021 les deseo solo dos cosas les deseo todo y nada todo lo que los mantenga en salud y los haga feliz y nada que los haga sufrir feliz año nuevo y esta ha sido nuestra última edición del 2020 les agradecemos su preferencia y compañía y los invitamos a acompañarnos el próximo año aquí a través de la pantalla de su canal de su canal